Let me see you jump Recuerda Y nos vamos hacia otro destino Hola a todos, bienvenidos a una nueva aventura Acá está el boarding pass, los tickets y nos vamos para Hong Kong Vamos a hacer una escala en Beijing y luego nos vamos a Hong Kong Estamos en el avión, porque agradecen Air China Les voy a mostrar un poco del avión Bueno, acá estoy, a menos, no sé cuánto grado bajo cero Pero acabamos de llegar a China Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos Estamos acá desde el hotel de Hong Kong Hong Kong se caracteriza por ser una de las ciudades más caras del planeta Hemos conseguido un hotel hostal que haya desde habitaciones privadas O desde habitaciones donde solo puedes pagar por camas Más o menos así son las camas A partir de los 25 dólares una cama hacia arriba O sea, no es muy muy barato que digamos Pero para la ciudad, que es una de las ciudades más caras del mundo Está súper bien Les voy a mostrar un poco mi habitación A ver, estas son las camas Te vienen tus lockers acá Y bueno, este tiene baño privado Algunos tienen baño compartido Hola Ya, hoy vamos a dar una vuelta Es 31 de diciembre Vamos a dar una vuelta por la ciudad Vamos a ver con qué nos sorprendemos Qué cosas encontramos Y ya les cuento un poco más Estamos caminando por City Walk Y esto es lo que nos espera más tarde Mira, para el metro Primero necesitas escoger por acá Bueno, está en inglés así que no hay problema Escoges el lugar Y automáticamente haces el pago por acá Y te dan una tarjeta parecida a esta Bueno, estoy acá desde el metro Una de las recomendaciones también es llegar al Start Perry Pierre Que es, tú llegas a la estación central Y desde ahí puedes tomar el ferry Que te lleva hasta el otro lado de la isla Que es Kowloon O así de esa versa Es el ferry que conecta la isla de Hong Kong con Kowloon En estas maquinitas se compra para el ferry Vamos De Hong Kong desde la avenida de las estrellas Miren el skyline que hay acá Es uno de los más hermosos del mundo Por acá se ven los preparativos Porque hoy en la noche Fiesta de año nuevo acá Millones y millones de personas se juntan aquí Para poder disfrutar de los fuegos artificiales En la parte de acá ya se puede ver los preparativos La gente, bueno, ya no se puede pasar hasta acá Pero hoy en la noche va a ser súper, súper bonito Y una experiencia alucinante Yo recuerdo que lo veía por televisión Y Hong Kong es uno de los primeros En celebrar el año nuevo Nos preparamos para recibir el 2018 Y aquí la gente ya está acampando Para tener una de las mejores vistas de toda la zona de... ¿De toda el time? ¿De toda la bahía? Hola viajeros, ¿cómo están? Estoy acá en la estación central de Hong Kong Yendo hacia, bueno, vamos a buscar el ferry ahorita Para cruzar toda la, de la isla de Hong Kong a Kowloon Donde, bueno, aparentemente desde ahí es la mejor vista Para los fuegos artificiales Estoy acá con un montón de gente Donde, ¿cómo están de gente? Nos pasó algo curioso Porque llegamos al otro lado de la isla a Kowloon Que es desde donde se ve la zona más común de los fuegos artificiales Pero hay una enorme cantidad de gente Que al final nos sacaron hasta el otro lado Así que hay dos opciones O te vas allá a la zona de las estrellas La torre de reloj a las 12 del mediodía Y prácticamente acampas O puedes llegar, como nosotros, a las 11 de la noche A la parte de la isla de Hong Kong Que está cerca a la estación central Entonces, esa es una muy buena opción Para pasar el año nuevo acá Se recontra llena Tienes que ir súper, súper de plano Ya llegamos con nuestras provisiones Y, para gente, acá tenemos la bahía Y listo para en un rato Que salgan los fuegos artificiales Y recibir el 2018 Tienes que iría a ver ¡Gay! 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 Enchiliado ¡Gracias! 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 Viajeros, acaba de terminar los juegos artificiales, la fiesta, ya toda la gente se está yendo Yo sigo acá con mi chabán celebrando por este 2018 lleno de más viajes, más citas por el mundo Y sobre todo, más sueños cumplidos Este año ha sido en Hong Kong, el año pasado fue en Brasil Y el año antepasado fue en Cusco cuando me lo propuse No solamente ver los sueños nuevos por televisión, sino vivirlos en vivo y en directo Y de verdad que eso es algo que de verdad se tiene que quedar contigo Porque son momentos de colección, son momentos que te quedas para toda la vida Entonces no te quedes con ver estos videos o simplemente las noticias en año nuevo y en tal lugar y en tal lugar Si no tienes que vivirlo, no es complicado, simplemente necesitas ordenarte, organizarte Y la verdad es que pasar un año nuevo diferente es alucinante Un nuevo año, un nuevo renacer Y nada viajeros, les dejo este mensaje para que puedan planear su próximo viaje De poco a poco, pero siempre coleccionando experiencias que es lo mejor y es lo que te vas a llevar para siempre Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video Chao ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!